El analista, en ese caso, quien habla, no programa, no incluye los números dentro del sistema, no tiene acceso a más sino escuchar, no tiene acceso a cancelar las comunicaciones, las interceptaciones, no tiene acceso a puertos ni a medios electrónicos o de computación o lo que sea dentro de su puesto de trabajo. Simplemente cumple con una orden, cumplí con una orden, X orden, a escuchar a esta persona que resultó no ser esa persona, que se informó que no era la persona.